¡Suscríbete al canal! A ver si le dan el corte o no le dan el corte los cabros Ya, eso, como siempre mi gente Partir agradeciendo los comentarios, los likes, los suscriptores Ustedes saben, pues siempre es lo mismo Siempre agradeciendo todo antes de nada Ya, eso, antes que nada o antes de nada Ya, da lo mismo, pero es así Ya, eso Me mandaron un temita hermano El brother es de Bolivia Así que vamos a ver qué pasa con este brother Creo que le está dando el corte Así que vamos a ir a ver qué pasa por menos Ya, eso No olviden suscribirse al canal mi gente Aquí abajo, César Music Van Activa la campanita hermano Se suscriben al canal y no se pierden de ninguna video reacción Todas las semanas estamos subiendo video reacción hermano Cada dos o cada tres días de repente dependiendo el tiempo Ya, así que suscríbanse al canal mi gente y no se pierden de nada Ya, y dejan su like, su comentario y todo el cuento No me importan mucho las visitas No me importan mucho las visitas porque lo hago para apoyar a los cabros Pero si tiene más visitas, genial ¿Cachai? ¡Eso! Instagram Si quieren seguirme en Instagram mi gente Igual aquí abajo César Music Van, me siguen Si son artistas hermano Me hablan nomás Dejan un mensaje Yo se los contesto cuando puedo hermano Y eso Siempre contesto los mensajes Y me demoro un poquito Pero Soy mi abuelo Yo no se me va a quitar Así que eso ¡Ya! Nos vamos a dejar de hablar hermano Y nos vamos a ir a ver el video A ver qué onda Esto se llama Baila para mí Es J. Gómez J. Gómez J. C. S. Money Chris Tailand Chris Tailand Una hueá así parece ¿Ya? Yo soy medio analfabeto Así que me tienen que Puro entender No más ¿Ya? Vamos a ir a ver qué pasa Con los cabros Que vienen de Bolivia hermano De Bolivia Directamente desde Bolivia Así que vamos a ir a ver Qué pasa con estos brothers A ver si le dan el corte O no le dan el corte A ver si se ganan las penas Del infierno o no Y vamos a ir a ver ¿Qué pasa? ¡Dale su corte perros! ¿Qué pasó? Es sí J. Gómez ¡Ay! S. Money J. Gómez J. Gómez Una historia musical De Melo Cristal De Melo J. Gómez De Melo J. Gómez De Melo De Melo J. Gómez A ver Chanta Chanta la moto Chanta la moto ¿Qué dice? Báilame Cómo el vídeo se llama Báilame o Baila para mí O en Ya Se pelaron El vídeo está del corte weón A ver pede Ya Y este loco ¿Quién es? Pobotes que yo no los conozco Ya El brother que los conozca Por favor Díganme Oye El primero que canta es este El segundo es este El tercero es este Y el cuarto es este Si son cuatro Cristal Ed Simone JC J. Gómez Si son cuatro Si son cuatro Si se pone esa Taja contra mil Mira lo que busca el precio ahí Yeah Yeah Baila para mí Tú sabes que me gusta todo de ti Esta noche yo paso por ti En el AMG nos vamos al París Si te pones tu la baby Tienes mi voz Tengo contigo Yo me siento más tranquilo que una foto Estar contigo es como pegas en el au Ah están bacanes son lentes hermano Si están de Están de motoquero Estar contigo es como pegas en el au Damos un par de horas Paso lima es del coco La definición la perfección eres tú Por ti yo yo ¿Qué dijo ahí? La definición la perfección eres tú Oh hermano de verdad que no te entiendo Que dice ahí Ahora paso lima es del coco La definición la perfección eres tú Por ti yo me siento bien apago la luz Así que vente conmigo Que yo quiero No entendí que dijo ahí Llevarla para latir con una noche de placer Nena ven ven que la pasaremos bien Pide lo que quieras Este logo le da un poquito más al corte Pide el reloj y el pololo también Este es el modo avión pa' que la pasemos bien ¡Gente! Baila como diapólica La nena se pone exótica Entra por pari y se pone atrevida Peleo para abajo con su bebida Con la amiga se pone atractiva Oh hermano igual que copete Pide el reloj y se pone atractiva Como lo mueves pa'l VIP Vino el demonio que te va pa' ti Todo se le nota que prende tu mamota Ella huella Cabrón Cuando el humo se le flota Con permiso y si que ella cuela Oh este loco A ver espérate Esa imagen De nuevo Esa imagen es de maliante hermano Calla ahí Todo sendo millonario ahí Dándole su corte ahí Tomando Que esa hueá Es vino Es vino parece Abuelo añejo Esto no es que tuve Vete loco le da el corte we Adrenalina Prende prende la turbina Ella baila bien cabrón Cuando suena la vecina Te da mina Esta mina Que motiva a la asesina En la pista me domina Como afina esta mina Baila para mi Oh hermano En todos lados Hay un loco que le pone Si En todos lados Hay un loco que le pone hermano Este loco le dio el corte Tu sabes que me gusta Todo el día Mi mano se pone atractiva Conta a mi Mira lo que busca Empecé a ir Te pongo mi cadena Y nos vamos pa'l party Una nena mala Que le gusta la Mari Yo quiero contigo Una noche de placer Quedarme contigo Hasta el amanecer Yo sé mami Que te gustan los malditos Vente conmigo Que pronto me hago millo Manta la uvi Que te vas a recoger Oye la pista Está del corte weon Guarda amiga Porque estoy con el este Ay hermano Calle a la disco Que esto está A prender un fuego Dale a mano Mándame la hueca Yo te mando que me hay Baila para mi Tu sabes que me gusta Todo de ti Esta noche yo paso por ti En el AMG Nos vamos al palo Estos logos son más realistas Mira no Dicen no Ando en el Lambo Y toda la wea En el Ferrari Estos logos andan en AMG No estáis guan Que te viniste a desafinar Al final weon Si como que se le desbarata Un poquito el autotune Ahí al final Eso Vagan hermano No se si el tema se llama Bailame O se llama Baila para mi hermano No se quien se pelo hay si el loco que subió el video o el loco que editó el video porque le puso bailame y el título dice baila para mi a que le creímos ya, eso producción Element Studio Element Studio dirección que dice Wyned Wyned Franz Wyned Franz Vargas Cruz eso, bacán hermano, le dieron todo el corte todo el colito, el flow eso mi gente me gusta que los cabros se motiven y bacán tener gente de otros países igual por mano representando si al final no todos somos de Chile mi gente ya, así que eso, vayan ahí le dejan su apoyo a los cabros le dejan su like hermano suscríbanse al canal de los brothers si quieren más música si les gustó hermano denle su corte ahí con los brothers apoyemos eh y eso y si quieren dejarme un like me dejan un like ya eso deben su corte mi gente denle su corte ya nos vamos nos fuimos nos largamos esto fue todo por el video de hoy mi gente no olviden suscribirse al canal aquí abajo CESA Music van activan la campanita y no se pierden de ninguna video reacción le dan el corte dejen su like dejen su comentario si les gustó el video o no les gustó el video hermano y eso Instagram si quieren seguirme en Instagram igual mi gente ahí CESA Music aquí bueno aquí abajo están todas las videos la que soy agüeona hermano en la descripción están todas las redes hermano si quieren ir a apoyar van se suscriben al canal me siguen en Instagram van en TikTok se cagan de la risa con los TikTok 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 y eso ya nos vamos nos fuimos nos largamos te lo dijo CESA Music en la casa maldita sea será hasta la próxima chao perro